¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te cura? ¡Cúrame! ¡Un corazoncito! ¡Ay! ¡Ay! No, ya le va a... Ya le rompí el cráneo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Aventen el... ¡Aventen el... ¡Aventen el... ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Aventen el cráneo! ¡Aventen el cráneo! Bueno, si te quiero... Tal vez... Tan libre es cuando te pones... ¡Ay, no! Estas bien pendejo, bien pendejo Como LG, Samsung, Huawei, Xiaomi, lo que ustedes quieran Así que bueno, aquí como siempre se los traigo y buena calidad y buenas recomendaciones Ya estas cansado de buscar aplicaciones aquí en este canal les traigo las mejores aplicaciones para quitar lag O los mejores métodos para quitar lag Así que gente, bueno, bueno, espero que les haya gustado el video anterior Y bueno gente, como siempre les dejo el link en la descripción de este video Saludos a todos los que comentaron en el anterior video Si quieres que te salude o que aparezca en tu comentario en el siguiente video Comenta lo que ustedes quieran y bueno, ya estarán apareciendo Aquí como verán, esta es la aplicación Estamos de acuerdo Esperamos que se abra Le damos acá Esperamos que acabe el anuncio Lo vamos acá Le damos acá Le damos permitir Y lo único que tienen que hacer es poner esto en HD Esto en medio Esto en medio Lo ponemos otra vez en medio Esto lo ponemos en classic Esto lo dejamos así Esto lo ponemos a 40 FPS Esto lo dejas así Esto lo pones en low Lo dejas así Lo dejas así Lo dejamos todo esto Lo dejas así Esto lo ponemos acá Le das a aplicar Y como verán ya está aplicado esto Lo único que tienen que hacer es acá Y automáticamente se estará abriendo el Free Fire Como verán, acá necesitamos buscar el Free Fire O ponerlo aquí Automáticamente se lo configuran esto Lo que les mostré O a su gusto lo configuran ustedes Y automáticamente el Free Fire se les va a abrir Lo automiza el celular Y después abre Free Fire solitamente Así que bueno gente, espero que les guste este video Si es así, suscríbete, deja tu like, comenta, comparte Que la verdad, me encantaría llegar a los 500 suscriptores Ya casi llegamos Somos creo que casi 450 suscriptores Así que gente, espero que les haya gustado el video Si es así, compártelo, deja tu like Y suscríbete Hasta la próxima Bye, bye